Si me atrevo a testiarte Tu con cualquier outfit la parte Mami, tu eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, 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 demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mama graduó Que en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, ey En la disco y a mi Y yo bailando contigo en mi manta Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Y a ellos nago ni le llego Va a ser cosuchita ahí De mojana hasta toque Toco ni masca